Hola, queremos presentaros el curso de interpretación de esquemas hidráulicos y neumáticos. Este curso está dirigido a ingenieros, ingenieros técnicos, técnicos de mantenimiento industrial, jefes de mantenimiento, técnicos de la industria naval, técnicos de la industria offshore, oficiales de máquinas de la marina mercante, mecánicos navales, profesores, estudiantes y en general a toda aquella persona interesada en aprender e interpretar planos y esquemas hidráulicos y neumáticos. Para conseguir una interpretación correcta de los esquemas, tanto de una instalación hidráulica como neumática, el conocimiento e identificación de toda la simbología que interviene en dicha instalación es vital. Cuando estamos enfrente de un esquema de este tipo, la cantidad de líneas, dibujos, símbolos, etc. puede ser muy importante. Es por ello que el disponer de los conocimientos claros y concisos sobre el modo de operación de cada componente nos va a proporcionar la capacidad, no sólo de entender el funcionamiento ordinario de equipos, sino también de el poder localizar y acotar averías a anomalías operativas. Comenzando por la descripción de elementos básicos y su modo de operar, podremos desde los primeros momentos empezar a entender esquemas de instalaciones sencillas, las cuales podremos ir complicando mediante el añadido de más secciones o la inclusión de nuevos equipos y componentes tanto hidráulicos como neumáticos. Una vez obtenidos estos conocimientos básicos, la mejor manera de ponerlos en práctica es enfrentarse a esquemas reales, siendo una buena metodología localizar, numerar y definir en primer lugar todos los componentes de la instalación, para posteriormente redactar la interpretación de la misma. Entre estos componentes nos podemos encontrar con elementos direccionales de flujo, como las barbas distribuidoras, sistemas de elevación de presión y caudal, bombas, seguridades e indicadores, medidores y reguladores de caudal, o actuadores como pueden ser los cilindros y motores. En este curso conoceremos todos estos componentes y veremos de manera detallada e individualizada cómo es el modo de trabajo de cada uno de ellos, para luego implementarlos en esquemas que van desde los más sencillos en las primeras prácticas hasta algunos más complejos según se van avanzando en el curso. A cada paso iremos adquiriendo cierta soltura a la hora de identificar y entender los esquemas, tanto hidráulicos como neumáticos, pudiendo al final del curso enfrentarnos a la interpretación con éxito de casi cualquier instalación industrial, tanto hidráulica como neumática.